Luego de las manifestaciones en varios estados de la República Mexicana por parte de elementos de la Policía Federal, quienes oponen a los términos para su incorporación a la Guardia Nacional sin liquidación y en demanda de apoyos en Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca, no se registraron protestas refiriendo que en este momento son las divisiones de Gendarmería y Fuerzas Federales quienes se han visto afectados por esta situación. En la capital chiapaneca no se registraron manifestaciones por parte de elementos de la Policía Federal quienes se encontraban trabajando en normalidad y calma. Sin embargo, en Tapachula y Palenque, Chiapas, sí se registraron movilizaciones. En el caso de Tapachula fueron policías federales y de la División de Gendarmería quienes se manifestaron al ser enviados a la Guardia Nacional para apoyar al Instituto Nacional de Migración en el control de los migrantes. Estas protestas se registraron en la Estación Migratoria Siglo XXI, donde reclamaron el respeto a sus derechos humanos y laborales a través de diferentes consignas y pancartas. Refirieron, se oponen a los términos en los que han movido algunos elementos a la Guardia Nacional. Es inconforme, bastante, bastante inconforme sobre toda la situación que están pasando compañeros y que estamos nosotros próximos a pasar porque también faltamos en escalar ese nuevo rubro que es la Guardia Nacional. Nos faltan evaluaciones y que lleguemos hacia allá. Algunos de los beneficios que nos quitan es un bono de riesgo que está comúnmente conocido como operatividad. Este es algo que nos apoyaba cuando estábamos trabajando fuera de nuestro estado natal. Otro es el seguro de gastos médicos mayores. En Palenque, Chiapas, los elementos de la Policía Federal protestaron a la altura de la cabeza maya, exigiendo justicia luego de las condiciones en las que afirmaron serán incorporados a la Guardia Nacional. Las manifestaciones registradas en Chiapas fueron como ellos llamaron, con bandera blanca y de forma pacífica, sin transgredir los derechos ni las garantías de terceros. Asimismo, en apoyo a todos los compañeros de la Ciudad de México. Nayeli Mijangos, Noticieros Televisa.